Gracias por ver el resumen semanal. Soy Salma Arechiga. La competencia de We the People regresó el fin de semana pasado con la escuela ganadora Centennial, obteniendo el premio regional general. La oficina de superintendente de escuelas del condado de Kern organizó las audiencias anuales del congreso We the People en Golden Valley High School el fin de semana pasado. Más de 150 estudiantes de la escuela secundaria pusieron a prueba su conocimiento de la constitución de los Estados Unidos y demostraron su comprensión sobre los principios constitucionales a través de audiencias simuladas del congreso. Los equipos compitieron en el vigésimo y vigésimo segundo distrito congresional. La competencia consistió en presentar testimonios en dos rondas de seis simulacros de audiencias del congreso y responder preguntas formuladas por los jueces sobre cuestiones constitucionales planteadas por eventos históricos. Los totales combinados de las seis audiencias determinaron el ganador. Felicitaciones a los ganadores del vigésimo segundo distrito congresional. Primer lugar Centennial High School. Segundo lugar Liberty High School. Felicitaciones a los siguientes ganadores del distrito vigésimo segundo congresional. Terminado en primer lugar en su distrito por el vigésimo año consecutivo Arvin High School. Segundo lugar Golden Valley High School. Tercer lugar West High School. La escuela Centennial obtuvo el premio regional general. Esta victoria marca su vigésimo segundo título en las regionales, obteniendo 12 de estas victorias durante los últimos 13 años. Los Golden Hawks avanzarán a la competencia estatal al principio del próximo año, donde han obtenido cuatro títulos. Es posible que Arvin High School se una a Centennial a nivel estatal si asegura una invitación para las competencias. Para ver la lista de premios individuales y de equipos, visiten nuestra página web kernhigh.org. Queremos felicitar a todos los equipos por un trabajo bien hecho. Y para celebrar más logros académicos, felicitaciones a la estudiante de último año de Golden Valley, Gabriela Magaña, por obtener puntuajes perfectos en las secciones de inglés y matemáticas del sistema de evaluación del rendimiento y progreso estudiantil de California o CAS por sus siglas en inglés. Las pruebas son evaluaciones para medir el progreso académico y el dominio de los estudiantes en materias específicas. Después de la escuela secundaria, Gabriela dice que planea obtener un título en ingeniería mecánica y convertirse en ingeniera de robótica. Y felicitaciones a la estudiante de último año de Golden Valley, Marisela de la Rosa, por obtener también una puntuación perfecta en la sección de lengua y literatura y lectoescritura en inglés de la evaluación CAS. Marisela planea seguir una carrera en economía con un enfoque como analista de datos e inversiones. Gabriela y Marisela representan lo que es ser un estudiante ejemplar de Golden Valley. Se necesita confianza y comunicación para completar este laberinto con los ojos vendados. Esta fue una de las varias actividades que los embajadores estudiantiles de CTEC planificaron para los líderes más jóvenes que participan en los consejos estudiantiles de sus escuelas. Los embajadores estudiantiles de CTEC invitaron a los estudiantes de cuarto y octavo grado de Fruitvale School District a participar en una conferencia de liderazgo. El objetivo es exponer a estos estudiantes a ejercicios de trabajo en equipo para que estén preparados para roles de liderazgo en sus escuelas y en el futuro. Es importante que comiencen ahora para que se convierta en un hábito con el tiempo. Muchos niños no conocen o no se les enseñan estas habilidades, por lo que es importante que a medida que crezcan y se conviertan en estudiantes de secundaria y preparatoria e incluso adultos asistan a este tipo de conferencias para fortalecer su capacidad para que puedan lograr todo su potencial. Los embajadores de RCE CTEC representan a sus programas, completan la capacitación en liderazgo y sirven como el rostro público cuando estas escuelas reciben invitados durante eventos escolares. Tenía tres que me parecieron muy buenos, el curry, la quinoa y la chalupa. Estaban deliciosos y me encantaron los tres. Al consejo asesor estudiantil se le asignó una lección sobre cómo llevar a cabo pruebas de degustación. La exhibición anual de alimentos de los servicios de nutrición regresó al pabellón agrícola el martes. Los vendedores le sirvieron comida a los estudiantes y ellos tuvieron la tarea de calificar el plato o la merienda de su agrado y desagrado. Las mejores recetas se considerarán para agregarlas al menú escolar el próximo año. Este es mi segundo año y ha sido increíble porque el año pasado probamos unas recetas que han implementado este año. El poder ver en la cafetería fue como, wow, en realidad yo degusté de esto el año pasado. Hablando de recetas, los servicios de nutrición están buscando al próximo estudiante de cocina organizando un desafío de recetas de sabores y de cocina. El año pasado, Nicholas Davis, estudiante de último año de Foothill, creó un plato de pollo con arroz que obtuvo el primer lugar y se sirvió en las cafeterías escolares. Si crees que tienes el plato ganador, te gustaría verlo en tu escuela y tener la oportunidad de ganar grandes premios, envía tu receta antes del 29 de febrero. El ganador será elegido durante un concurso de cocina en vivo el 17 de abril. Para obtener formularios de inscripción y más información, visita la cafetería de tu escuela. Los estudiantes del décimo y onceavo grado de todo el distrito fueron reconocidos por sus logros académicos durante el almuerzo anual de la hermandad de Alpha Kappa Alpha, también conocido como el almuerzo AKA. Los estudiantes disfrutaron de una tarde especial en el restaurante Hotels por su gran trabajo y éxitos en el aula. Los oradores invitados, incluyendo la presidenta de Alpha Kappa Alpha, Harriet Edwards, ofrecieron palabras motivacionales a los estudiantes. El orador principal, especialista en comportamiento y apoyos del distrito, educador en actividad física y bailarín, Andrew Jones, conocido como Dance Fever 3D, compartió su historia sobre el hecho de que nació como bebé prematuro, adicto a las drogas y sobre los desafíos que enfrentó hasta superar los obstáculos para encontrar su propósito. La tarde concluyó con una presentación de premios que incluyó el reconocimiento de los mejores estudiantes del onceavo grado, los cuales han logrado un promedio de calificación de 4.0 o mejor. Puede ver la lista completa de los galardonados en la sección de Últimas Noticias en nuestra página web currenthigh.org. Gracias por ver Resumen Semanal. Para ver más videos de todo el distrito, visite el canal de YouTube de la Oficina de Información Pública del Current High School District y no olvide de dar un like y suscribirse. Hasta la próxima. Gracias.